vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños brujos bienvenidos una vez más a magic blog tk agarraos fuerte a los asientos porque vienen curvas no os imagináis las cosas que os voy a contar en este vídeo y es que 2005 va a ser un año que lo va a cambiar todo en magic aquí tenéis el planning de colecciones del año 2025 y hay algunas que bueno incluso nos pueden ya sonar y tal no por ejemplo tarkir bueno volvemos al plano de tarkir ether drift ya sabíamos que iba a ver una primera colección del año legal en estándar que iba a estar y va a estar orientada a la temática de los coches las carreras ese tipo de cosas así que drift ya te suena un poquito a ello sabíamos que magic hace crossovers con otras franquicias como antiguamente ya lo hizo con el señor de los anillos o con transformers o con cosas de ese estilo y sabíamos que lo iba a hacer con final fantasy con algún producto de marvel y bueno pues pero no eran legales en estándar estas colecciones que salían previamente pues bien como decía agarrados agarrados bien ya no sé ni hablar que vienen curvas porque nos dicen en este artículo que han publicado durante el fin de semana que a partir de 2025 los crossovers lo que llaman el multiverso de magic vale más allá del multiverso va a ser legal en estándar estas colecciones final fantasy spider-man esta uv que no sabemos qué narices es también será legal todo lo que veis aquí las seis colecciones que estáis viendo aquí estos seis sets serán legales en estándar en 2025 las colecciones previas tipo señor de los anillos o colecciones que hayan salido de otros crossovers de otros multiversos que ha hecho magic otras colaboraciones con otras franquicias no son legales en estándar vale solamente las que salgan del 2025 en adelante así que hemos pasado de que nos sacasen tres colecciones de estándar al año pasamos a que sacasen cuatro luego sacaron ya cuatro y media cinco con este último tema de últimos de los últimos dos años que nos han sacado por ejemplo las secuelas de marcha de las máquinas o nos han sacado por ejemplo también el gran botín de forajidos de truenos de cruce de forajidos de truenos bueno pues hemos pasado de tres cuatro cuatro y media colecciones al año toma seis comete seis colecciones de estándar al año y además con temáticas de spiderman final fantasy o my little pony o lo que toque no de modo que ya básicamente lo que es la esencia del espíritu y el estilo de magic ya sí que lo cogen lo tiran directamente a la basura lo cogen a la basura y y se acabó se acabó o sea lo que es el espíritu de magic de juego de fantasía olvidaos porque eso se acabó o sea bueno justo final fantasy justo casualidad la fantasía final pero ya me entendéis lo que quiero decir no sé dónde está la fantasía de spiderman o de los transformers o este tipo de cosas de hecho ya ether drift que es fantasía de coches de carreras bueno muy cogido con pinzas pero te lo podríamos dar por válido así que a partir de 2025 todas las colecciones serán legales en estándar todas las colecciones que saquen en magic serán legales en estándar no es cierto tampoco vale lo pone por ahí si pausas el vídeo lo leís lo pone pero no es cierto porque habrá colecciones específicas para formatos específicos que no son estándar por ejemplo para commander o para modern es muy habitual que nos encontremos commander horizons modern horizons commander masters modern masters lo que sea que saquen de esos formatos que no serán legales en estándar vale pero se refieren a las colecciones que tienen un nombre normal vale no es eso ether drift spiderman edge of eternities lo que sea serán todas legales en estándar serán legales en estándar las colecciones principales y además los crossovers lo que llaman más allá del multiverso bien nos dicen aquí que nos están haciendo un favor básicamente nos explican y nos argumentan esto pues estamos haciendo un favor ahora en lugar de tener que comprar tres o cuatro productos al año tenéis que comprar seis y dándonos las gracias porque va a ser todo mucho más sencillo ya no tenéis que andar preguntando o adivinando si tenéis o no tenéis que comprar el producto ahora simplemente tenéis que comprarlos todos bien bien muchas gracias por hacernos este tremendísimo favor aquí algunas pequeñas aclaraciones de acuerdo nos comentan esto que os he dicho solamente las colecciones del 2025 en adelante serán las que serán legales en estándar las previas como la de asas inscritos en los anillos no este cambio dicen que ya estaba planificado de antemano es decir que estas colecciones que van a salir en 2025 ya están diseñadas pensando en formato estándar o sea que se lo tenían calladito desde hace ya muchos meses supuestamente aquí dicen exactamente lo que se estaba comentando antes y bueno una cosa interesante y es que la rotación de estándar del año 2025 llegará con el confín de la eternidad el confín de eternidad es age of eternities bien que vuelve a ocurrir a mitad de verano al igual que este año ha ocurrido a mitad de verano con bloom borrow que no es lo normal lo normal es al final del verano finales de septiembre en este año lo van a hacer igual será en magic arena a finales de julio y a nivel mundial en todas las plataformas ya el 1 de agosto según se indican aquí ya sabéis que los ingleses ponen la fecha al revés bueno pues pues eso ya sabemos cuándo va a ocurrir la rotación de estándar es decir las colecciones más antiguas dejarán de ser legales en estándar en esa fecha en particular pero y aquí viene lo más gordo cambia magic para siempre con esto llevamos 30 años en los que la rotación de magic ha ocurrido siempre en verano siempre a final de verano como digo con la colección de final de septiembre finales a finales de verano pues llegaba la rotación las colecciones más antiguas dejaban de ser legales en estándar normalmente las tres colecciones más antiguas luego las cuatro colecciones más antiguas ahora porque cada año van sacando tres o cuatro y ahora ya pues las cuatro o cinco o las que sean que han sacado ya sabéis que ahora la rotación de estándar ocurre una colección mejor dicho duran estándar tres años ahora no antes duraba dos ahora dura tres años bueno por las que cumplen esos tres años se van fuera de estándar pues esto cambia y esto es una locura a partir de 2027 en lugar de empezar empezar el año en septiembre a final del verano que es lo habitual va a empezar al principio de año es decir el 1 de enero de 2027 ocurrirá la rotación y eso va a implicar que en 2026 no habrá ninguna rotación no habrá rotación de estándar en verano así que esta rotación de estándar la del año 2026 no durará como máximo tres años que es lo que tenemos hasta ahora sino como máximo unos tres años y pico tres años y cuatro meses aproximadamente será lo que durará alguna colección las más antiguas en estándar y rotar el 1 de enero y el plan es que magic rote todos los 1 de enero de cada año porque dicen que es mucho más lógico que sea con el año natural otra cosa con la que estoy en desacuerdo vale igual que no me hacen un favor obligándome a comprar seis colecciones distintas al año de estándar una cada dos meses tampoco estoy de acuerdo en que esto sea positivo ni sea necesario ni sea lógico porque para empezar se lleva haciendo 30 años en verano en septiembre y segundo el año empieza en septiembre el año real vale o sea ya sé que el año fiscal el año de fin de año de suenan las campanadas del reloj y o celebramos que llega el año siguiente y eso el numerito del año sí es cierto que ocurre el 1 de enero y el año fiscal sí bueno puede ser que sea así pero la realidad es que los años empiezan en septiembre o sea es decir tú te vas de vacaciones en verano en julio agosto lo que sea vuelves a septiembre empiezan las clases de los colegios empiezan todos los proyectos de todos de todo tipo todo empieza siempre septiembre ya no solamente cursos universitarios o cursos escolares proyectos series de televisión bueno eso ya ocurre menos no pero bueno porque ahora las series bueno ya con las plataformas digitales salen cuando les da la gana cuando les interesa no pero como que septiembre siempre ha sido como la marca del punto de partida real de los años donde empiezas el año básicamente nunca empieza nada el 1 de enero realmente pensad qué cosa empieza el 1 de enero en este mundo es que no empieza ninguna más que el calendario o sea es lo único que empieza el 1 de enero bueno pues eso que tampoco lo veo quizá un sistema más lógico de lógico no tiene nada vale porque no lo sigue nada nadie salvo ya digo los temas los años contables o fiscales porque realmente por ejemplo en españa la declaración de la renta o sea la declaración fiscal se hace en abril creo en abril mayo o empieza en abril o mayo realmente nada ocurre en el 1 de enero pero bueno venga va es lógico según vosotros bueno yo no sé si este ritmo de colecciones es es asumible yo es que ya no me veo con capacidad física ni mental ni intelectual ni económica para seguir este ritmo no sé qué pasará bueno lo iremos viendo pero no nos acaba aquí el vídeo y muchas más cosas etherdrift tenemos tres cartas ya nos han adelantado etherdrift sale en febrero de acuerdo lo hemos podido ver en el en la en esto antes vale el 2 el 14 14 el 14 de febrero sale etherdrift una colección como decíamos enfocada a carreras de coches bien vale explícame eso cómo encaja en magic bueno pues aquí tenemos la primera carta bright glass gear hulk que podemos ver que es una criatura artefacto un constructo que por 4 es un 4-4 como podéis ver súper interesante el símbolo de la colección vale una bandera de meta digamos y es un 4-4 daña primero arroya por 4 de maná está bastante potente no y que cuando entra en juego puedes buscar en tu mazo hasta dos artefactos criaturas y o encantamientos de coste uno o menos mostrarlos y ponerlos en tu mano es una carta espectacular recuerda mucho al ranger of eos pero yo diría que es incluso mejor que el ranger of eos porque te permite no buscar solamente criaturas de coste uno como el ranger of eos sino también te permite buscar artefactos y encantamientos y él es un 4-4 daña primero arroya el ranger of eos era un 3-2 que sólo buscaba dos criaturas de coste uno es cierto que el coste es mucho más enrevesado doble verde doble blanco indudable que el coste es mucho peor pero a nivel de poder la carta es mucho más poderosa y el hecho de que sea artefacto yo creo que es hasta mejor que a que sea simplemente una criatura no si un artefacto se va a romper más fácilmente pero un artefacto genera más sinergias así que una carta loquísima muy potente siguiente carta que conocemos ya de ether death que saldrá el 14 de febrero dareti rocketeer engineer vale por 5 criatura legendaria artefacto bueno perdón goblin o sea trasgo artificiero porque los goblin los tradujimos como trasgos en español bueno pues por 5 es un asterisco 5 cuya fuerza es el mayor coste de artefacto que tengas en juego como él es arte a no él no es artefacto no es artefacto entonces si no tienes artefactos pues es un maravillosísimo pisapapeles es un 05 que no hace nada no vale pero si tienes un artefacto de coste 8 pues es un 85 bueno el caso es que dice que cuando entra en juego o cuando ataca eliges un artefacto de tu cementerio tienes que no puedes sacrificar un artefacto y entonces si lo haces devuelves el artefacto del cementerio al juego bueno no es el primer trasgo que hace este tipo de cosas es el típico trasgo que te obliga a sacrificar un artefacto que tengas en juego para reanimar otro que tuvieses en el cementerio previamente así que una carta súper interesante es un reanimador de artefactos y luego por sí mismo es una criatura que puede ser bastante grande otra carta muy chula bastante bastante potente y todo lo que sean reanimadores y más aún de sinergia de artefactos siempre dan juego siempre dan juego y luego tenemos aquí el earth rambler tenemos estas tres cartas esto es un vehículo por cierto o sea es decir hay que tripularlo para que se convierta en criatura se tripula con tres o sea hay que girar criaturas hasta sumar fuerza 3 al menos se puede tripular a velocidad instantánea es un por 5 de mana 76 vigilancia arroya dirás oh pues es gigante sí pero con los vehículos no es tan sencillo porque como hay que tripularlos por muy grandes que sean tienen ese pequeño hándicap esa pequeña ese pequeño inconveniente vale tiene una habilidad propia un coste de activación que es exiliar un artefacto o criatura de tu cementerio cosa que es relativamente fácil y entonces se convierte en criatura o sea puedes tripularlo con tres de fuerza girando criaturas o puedes ponerlo en marcha el vehículo porque es un vehículo vale lo puedes poner en marcha le metes la llave lo enciendes el coche simplemente exiliando cualquier artefacto o criatura de tu cementerio por 5 es un 76 vigilancia arroya esta carta yo creo que es bastante menos interesante que las anteriores porque es simplemente un pego mucho y los pego muchos pues tampoco van mucho más allá si no tienen buenas habilidades por ejemplo dareti es un pego mucho o puedo pegar mucho vale pues aún puedo pegar mucho pero al menos tiene una habilidad muy poderosa no y el bright el bright glass gear hull es un pego mucho y con una habilidad brutal es salvaje no bueno esta es la colección como estábamos diciendo de febrero 14 febrero pero es que tenemos ya información también de la de abril en abril porque aquí las colecciones salen cada dos meses ahora ya en estándar agarraos que vienen curvas y sobre todo agarraos los bolsillos que os van a robar la cartera targir dragon storm o sea decir targir tormenta de dragones podría ser de hecho hay una carta en magic que se llama dragon storm y hay una carta que se llama tal cual literal dragon storm y creo que en español era tormenta de dragones si no recuerdo mal bueno obviamente targir la tierra de los dragones y la tierra de sarkhan así que no nos han dado ninguna carta vale pero si nos han adelantado que va a haber un sarkhan que por cierto va a ser criatura de acuerdo es un sarkhan legendario obviamente porque tienes el borde este que es el típico de las cartas legendarias y sé que es criatura porque al lado tenemos a ugin y entiendo que este ugin es un ugin nuevo vale es un ugin planeswalker es evidente que es planeswalker porque tiene aquí los símbolos claramente de planeswalker no los símbolos de contadores de lealtad que gana o que pierde al activar sus habilidades y sus contadores de lealtad iniciales aquí abajo a la derecha no de la carta entonces sabemos que este ugin es un planeswalker y por tanto este sarkhan no es un planeswalker habitualmente sarkhan es un planeswalker ugin nos lo hemos encontrado como planeswalker y como criatura a lo largo de la historia de magic y sarkhan yo a ver no me conozco todos los cartas de magic sobre todo porque muchas de las cartas son de commander y cosas de ese estilo entonces yo no sé si a lo mejor en commander te han sacado un sarkhan como criatura o en algún otro pero hasta donde yo recuerdo creo que es la primera vez que sarkhan va a hacer aparición como criatura bueno pues esto lo que vamos a tener la colección de abril de momento solamente conocemos esto pero es un pequeño delante no antes no conocíamos absolutamente nada así que es bastante más que antes en junio llega el crossover de magic con final fantasy final fantasy esa increíble saga de videojuegos eterna saga de videojuegos llevan 30 años haciendo videojuegos de final fantasy me acuerdo haber jugado al final fantasy 3 no sé de en qué año sería en nanes me imagino a finales de los 80 sería o sea muy a principios de los 90 yo creo que era una nes no creo que fuese una super nintendo creo que era una nintendo entertainment system la nes de toda la vida vamos y debo reconocer que no es un juego que me haya gustado nunca ni cuando era por turnos ni en tiempo real no es no es mi estilo de juego la verdad pero tiene una masa de fans y de seguidores espectacular y bueno esto llega en junio como digo y va a ser legal en estándar tampoco estamos seguros o tampoco nos han dado información clara de cuántas cartas van a tener estos crossovers estos más allá del multiverso a lo mejor las colecciones principales de estándar son 270 cartas como vienen siendo estos últimos años casi 300 cartas podría venga redondemos a 300 cartas que es lo habitual de toda la vida en estándar en magic y estos crossovers que tienen planeros que para que no va a haber seis colecciones en estándar año que viene vale a lo mejor son de 50 cartas nuevas un poco como hicieron con las secuelas de marcha de las máquinas o el gran botín de cruces de forajeros de truenos bueno entonces final fantasy como digo que llegará en junio no tenemos más información de esto age of eternities antes lo hemos visto como lo han llamado en español el final de la eternidad o como era no sé yo lo habría llamado el filo de la eternidad pero porque es filo pero han preferido como el final nombre no recuerdo qué palabra no utilizan en la traducción supongo que porque es más acorde con con la con la temática en lugar de utilizar la palabra directamente correcta en español pero bueno he hecho peternities que llega en agosto como hemos visto antes y que va a marcar la rotación de estándar del año que viene cuando salga he hecho peternities a principios de agosto las cuatro colecciones más antiguas de magic dejarán de ser legales en estándar otras opciones más antiguas de estándar dejarán de ser legales que ahora mismo tendría que repasar cuáles son pero serían esas no de la de dominaria marcha de las máquinas seguro es que tengo un cacao de colecciones que no estoy muy seguro del todo la de ya no recuerdo bueno las que sean ya lo miraremos cuando llegue el momento que aún queda casi un año para esto y luego sabemos que va a llegar spider-man en octubre en octubre tenemos a spider-man marvel no encaja mucho con magic vale porque en teoría no hay nada de magia detrás de esto vale pero bueno veremos cómo lo meten y la otra colección uv que desconocemos por completo que tampoco tiene fecha bueno en la de spider-man como podéis ver aquí dice fecha por determinar vale así que veremos qué fecha es pero a ver si ellos si no me equivoco al sumar febrero abril junio agosto octubre diciembre o sea es decir o sea si tienen que ser en 2025 que vas a hacer en septiembre pues noviembre y está en diciembre o sea no yo entiendo que será octubre y diciembre un poco por seguir la simetría de las fechas y más que nada por tiempo porque no puedes sacar esto que un mes después de esta o está un mes después de esta no por sacar un poquito de margen de ventaja de tiempo ahí para que la gente sea molde o se acople os aprende a las cartas del menos así que esto es lo que viene para el año que viene unos cambios que son realmente muy radicales para magic parece una tontería pero no esto es una absoluta locura y bueno yo ya lo he dicho alguna vez he dicho magic se ha dado cuenta de que la gente está dispuesta a pagar cualquier cantidad de dinero y a comprar todos los productos que vendan y que ofrezcan tendrá algún límite esto puede que este sea el límite lo sabremos durante el 2025 espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego